Vemos un escenario muy complicado el año próximo en el que el programa Fortasec va a desaparecer en circunstancias en las que Guanajuato, en el caso concreto de nuestro municipio, Salamanca, pues continúa con altos índices delictivos, con altos índices de violencia y eso pues queda la incertidumbre de cuáles serán las circunstancias en las cuales, sobre todo en temas económicos, de infraestructura, de capacitación, se va a enfrentar pues esta agenda pendiente en materia de seguridad.